Me han dado ganas de llorar, me han dado ganas de gritar Porque yo si llegué a quererte Culpable se que sigo yo al entregarte el corazón Mi cuerpo, mi alma y mi mente Pero creo que fue lo mejor, me di cuenta de tu traición Si que fue mejor perderte El dolor se me pasará, mujer, sé que vendrán más Pero tú vete y no regreses Y no me vengas a llorar Cuando te traten de lo peor Cuando te jueguen con traición y te rompan tu corazón Sentirás lo que sentí yo Y entonces vas a comprender Lo que este tonto te brindó Que no era un juego, era amor Y al darte los equivocó Así que fue mejor perderte Pero creo que fue lo mejor, me di cuenta de tu traición Si que fue mejor perderte El dolor se me pasará, mujer, sé que vendrán más Pero tú vete y no regreses Y no me vengas a llorar Cuando te traten de lo peor Cuando te jueguen con traición y te rompan tu corazón Sentirás lo que sentí yo Y entonces vas a comprender Lo que este tonto te brindó Que no era un juego, era amor Y al darte los equivocó Así que fue mejor perderte Que no era un juego, era amor Y al darte los equivocó Así que fue mejor perderte